¿Cómo podemos avanzar en el trauma ocular? ¿Cómo podemos avanzar en el trauma ocular? ¿Cómo podemos avanzar en el trauma ocular? Entonces puede desencadenar traumas de distinto tipo y de distinta magnitud. Hay una clasificación que ahorita la vamos a mencionar, pero es una principal causa de pérdida de visión unilateral. Más frecuente en hombres y jóvenes y niños como estaba mencionando. Entonces hay una clasificación que es la clasificación de Vett, la cual nos menciona esta forma de clasificar el trauma ocular. Es un trauma ocular de forma cerrada, un trauma ocular a globo cerrado. Le llaman así, trauma ocular a globo cerrado. Y por acá, abierto, trauma ocular a globo abierto, toga. De tal manera que este trauma ocular a globo cerrado, si recibe la atención y toda esta cuestión, el 8% puede dejar alguna forma de secuela. El 8%, es decir, 8 de cada 100 personas tendrán algún tipo de secuela por el trauma ocular cerrado. Sin embargo, cuando es un trauma ocular a globo abierto, la posibilidad de dejar alguna secuela en la persona, aún así sea el mejor tratamiento posible y el abordaje óptimo, puede dejar y llegar a dejar secuelas en un 55% de los casos. Por eso la diferenciación, ¿no? Quiere decir que el pronóstico en el caso del trauma ocular a globo abierto es bastante peor. Obviamente dependerá de la magnitud y todo eso, ¿no? Pero hay más riesgo del hecho simple de que sea un trauma abierto. Entonces, cuando hablamos del trauma ocular a globo cerrado, puede ser una contusión, es decir, un golpe, que puede ser en el mismo globo ocular o puede ser incluso en el hueso, porque a veces, por ejemplo, un puñetazo, ¿no? Cae en el hueso, sin embargo, la energía que se imprime en el hueso pasa o se comunica a través de las mismas estructuras óseas, a través de los mismos panículos o los tejidos blandos que están rodeando el ojo y pueden llegar indirectamente al globo ocular y producir lesiones, ¿ya? Entonces, cuando hay un golpe, es una contusión. Sin embargo, también puede ser una especie de laceración, de tal manera de que no comprometa todo el espesor, sea de la córnea o todo el espesor, sea de la esclera. Si no llega a todo el espesor corneal o todo el espesor escleral, entonces no ha ingresado el ojo, por ende es una forma cerrada, es decir, una laceración de espesor parcial. Estas son las dos formas de trauma ocular a globo cerrado. En cambio, en las formas abiertas, toga, pueden haber ruptura. La ruptura es una forma de estallido del globo ocular. El globo ocular recibe la fuerza del golpe o del trauma y como es una, el globo es como una bóveda cerrada. No tiene forma de liberar energía. Entonces, si uno lo comprime lo suficiente, ya no puede formarse más. Es como si estallara y se revienta. Se hacen lesiones muy irregulares, como una flor o una estrella. Entonces, ya es más difícil, ¿no? El manejo. La ruptura es como un rompimiento del globo por cualquier parte. O sea, puede ser por adelante, por el lado, por atrás. Entonces, eso es algo más incierto. En cambio, se puede lacerar, pero en este caso de laceración, como es abierto, obviamente sí es una laceración de todo el espesor, a diferencia del espesor parcial, ¿no? Entonces, cuando hay una laceración del espesor completo, podemos tener tres tipos de suplesiones, que son, la primera, es una lesión, un trauma ocular a globo abierto, penetrante, del tipo penetrante. ¿Qué quiere decir esto? Es que la partícula o cuerpo extraño ingresó al ojo, pero se quedó en su interior. Mejor dicho, tiene un punto de entrada, por ejemplo, puede ser un fierro, un clip, un clavo que entró al ojo. Tiene un componente, un punto de entrada, tiene una parte que está afuera, tiene una parte que está adentro. O sea, tiene ingreso, penetrante, o un cuchillo, algo que ha entrado al ojo, ha entrado, pero no ha salido. O sea, si solamente entró, y tiene parte afuera, parte adentro, es una forma penetrante. En cambio, si fue una partícula, un perdigón, de repente, ingresó al ojo y lo perforó, es decir, tiene dos puntos, una entrada y una salida, es una forma de toda perforante, porque lo perforó. Perforó. Y el sello, que es el cuerpo extraño intraocular, es la partícula que ingresó, pero se quedó toda en su interior. Normalmente estos son cuerpos extraños, no pueden ser metálicos, por ejemplo. Perforan la córnea, entraron, se quedó adentro del ojo. Ese es un cuerpo extraño, tiene una clasificación independiente por el pronóstico. Entonces, como vemos, por ejemplo, acá en la imagen, vemos un cuerpo extraño intraocular. En este caso, ha entrado al ojo y se ha quedado acá en la parte más posterior. ¿Verdad? Sin embargo, estos traumas se pueden asociar con fracturas de las estructuras óseas que están rodeando el globo ocular, ¿no? Y pueden haber signos o lesiones de repente típicas, ¿no? Puede haber un cuerpo extraño que está ahí en la superficie ocular, se cilindra, se saca y ya está. Obviamente va a causar con enrojecimiento, puede haber el golpe, puede producir una equimosis, puede producir una hemorragia conjuntival o hipospagma, que es el ojo cuando sangró. Esto obviamente se deja reposo, se observa y puede ir bastante bien. Este sería un tipo de toga penetrante, donde vemos parte del cuerpo que está saliendo, una parte también está adentro. Miren la córnea como se ha puesto blanca por la lesión. Y los traumas también pueden producir daño vascular y producir hemorragias, ¿no? Sangrados intraoculares, este de acá que tiene el nivel de sangre, se llama IFEMA, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de que estos factores de los golpes o los traumas pueden asociarse a fracturas óseas, pueden producir ya lo que son las, la clínica típica de lo que es la fractura de piso o de base de la órbita, ¿ya? Los traumas faciales con fuerza sobrepasan la resistencia ósea, es decir, que si el tejido óseo tiene una resistencia, en la medida que el trauma o el golpe sea menor en cuanto a su resistencia no va a pasar nada, pero si excede, es decir, este, el golpe o el trauma es mucho más fuerte que la resistencia que hace el hueso, se va a fracturar el hueso. Puede comprometer lesiones y los tejidos blandos que están ahí en la órbita, los músculos y demás, y es más frecuente, igual en varones, igual que los traumas en general, jóvenes y adolescentes. Así en peraborales, trauma, ¿no? Lo característico es, miren, tenemos una equimosis, decimos al paciente, mire para arriba, obviamente el ojo agredido es este, mire para arriba, el ojo derecho lo eleva bien, una supraversión bastante buena, pero el izquierdo se queda prácticamente viéndonos de frente. Lo mismo pasa acá, mire para arriba y el ojo se queda como que atrapado, ¿no? Esto es lo que llamamos hace un momento de tarnoplejía, hay una forma de limitación de la motilidad ocular. Lo que pasa muy probablemente aquí es que el músculo ha quedado atrapado entre los huesos que se han fracturado. El músculo recto inferior se queda atrapado en la parte más inferior, entonces cuando queremos ir para arriba es como que hay una restricción al movimiento, queda atrapado el músculo y el globo ocular no puede subir. Lo típico acá es esta triada que está resaltado en negrita, que es una triada bastante frecuente, preguntada en exámenes, por eso le ponemos ahí el Fénix, que es la triada característica de la fractura de base de órbita, la diplopia, el paciente de doble. ¿Por qué ve doble? Porque un ojo está mirando un lugar y el otro otro, ¿no? Entonces la información visual de cada ojo llega al cerebro y veo dos imágenes. En octalmos, que es una forma de hundimiento del globo ocular, como el globo ocular se ha fracturado el hueso, es como que está hundido, entonces se ve más metido, se ve como retrocedido, como en la imagen de acá, ya está caído, ¿no? Y la limitación del movimiento del globo ocular, que es lo que estábamos mencionando. Obviamente pueden asociarse a otras cosas, ¿no? Descenso del globo ocular, estrechamiento de la fisura vertebral, edema, equimosis y otras cosas demás, pero bueno, la triada es esa. El manejo es multidisciplinar, abordaje hormológico para especialistas en órbita, incluso cabeza y cuello también a veces participa, porque a veces pueden haber fracturas de partes óseas que están ya en la parte facial, ¿no?